Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar... Yo me acuerdo, cuando era adolescente, cómo esperaba todas las noches los capítulos de Carmín. Y no solamente por la historia de amor, el despertar y la ilusión, sino por todo lo que ocurría en el instituto y por esta directora fabulosa, que sí era mano dura, pero que era maternal y que además, ¿cierto?, era cómplice de todos los amoríos y las locuras de las chicas. Esta directora era encarnada por la maravillosa actriz Mariela Trejos. Ahora mi mamá, mi abuela, seguramente se acordarán de su papel en Simplemente María. Y es que Mariela, además, 50 años de trayectoria en cine, en televisión, en teatro. Ella siempre fue muy digna y además muy orgullosa y por razones que le sobran. Y por eso, durante mucho tiempo, se resistió a salir a contar lo que esta noche le cuenta y le revela a Fernando Díaz. Y hay que entender que a nadie le gusta exponer sus dramas y sus miserias. Pero ya Mariela no tiene a quién recurrir. Y lo que usted va a ver esta noche es absolutamente dramático. Es un pedido de auxilio. No le quedó de otra. Véa lo que ha logrado Fernando Díaz. Este es un reportaje imperdible. La vida me ha dado muchos golpes también, muchas alegrías. Pero si ponemos en una balanza, yo pienso que son más los golpes que las alegrías. Hay gente que tú pensaste que eran tus amigos y te querían. Y resulta que ahora dicen, no, Mariela no está bien, Mariela está loca. Ella no está bien, hay que llevarla a un asilo de ancianos. Hay que imponerla con un psiquiatra. No puede ser que yo viva así, no puede ser. Mira, mira. Mira, mis cortinas están acá. No tengo clóset donde guardar mis cosas. Mira cómo está todo. Yo tengo que bañarme con agua fría y si no calentarla para poderme bañar. Porque si no, me tuyo. Me tuyo de frío. Un viejo y desgastado Carmín recorre los labios de una primera actriz. Frente al espejo, la mujer que dio vida a decenas de personajes en el teatro, el cine y la televisión, levanta el telón. Maquillando el drama de su propia vida. El triste final de un guión inesperado. Terminar así es un poco el destino de muchos. Muy triste, muy triste. Yo no lo quiero, no lo quiero para mí. No, 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 no. Me niego, me niego, me niego. Lo rechazo. En el cuarto de un humilde departamento en Barranco, con todas sus pertenencias regadas por el suelo o repartidas en viejas maletas a causa de un desalojo, con ventanas cubiertas por cartones y donde ya ni el aplauso alcanza para acariciarle el alma, transcurre la existencia de una pionera. Del arte dramático en el Perú. Por algo fuiste a ver al Ramón. No sería para averiguar esta razón. Claro que fue para averiguar. Tú te sacrificas por mí, yo no voy a saberlo. Y dale con el sacrificio. Mariela Trejos, la recordada Teresa de la icónica Simplemente María, la actriz de la ochentera telenovela Carmín, la protagonista de tantas obras de teatro en el glamoroso Marzano, revela con lágrimas de vergüenza el desamparo, la ingratitud de un país al que le dio todo, la triste realidad de ser artista en el Perú. ¿Mariela Trejos tiene una pensión? No. ¿Mariela Trejos tiene trabajo? No. ¿Mariela Trejos vive entonces de la caridad de los amigos? No. ¿Se podría decir que sí? No soy ni soberbia, tengo miedo, para nada. Eso para mí ya no existe. Estoy más allá del bien y del mal. Pero dime, tú no me puedes llamar a ofrecerme un trabajo por 200 soles, una película por 200 soles. Eso es indigno para cualquiera. Alguna vez lo tuvo todo, fama, dinero y amor. Vivió en un penthouse de Miraflores con todo el lujo y comodidades. Fue, como bien dice ella, una buena rica que hoy debe aprender a vivir en la pobreza. Pero en realidad no estás bien. No, no estoy bien. Y hay amigos inclusive que me critican. Dicen, Mariela, pero es que tú das una sensación que estás en el mejor de los mundos. Y no estás en el mejor de los mundos. Estás pasando necesidades, no tienes plata, no tienes trabajo, no tienes nada. Digo, pero es que a mí no me gusta estarle llorando a la gente. Porque la gente termina por huirte. Las fotografías de un pasado de gloria adornan las paredes de este lugar. Mira lo hermosa que es. Vanidosa, ¿no? Al fin y al cabo. Guapísima. Guapísima, sí. Mariela Trejos fue rescatada del abandono por Carlos Rubín. Un joven director de teatro quien la encontró en total desamparo, viviendo en el depósito de una casa en Cieneguilla. La encontré en un lugar verdaderamente en unas condiciones pésimas, ¿no? Y decidí ayudarla, ¿no? No con dinero, porque yo no tengo dinero, pero ver cómo poder... Yo me tenía que mudar, necesitaba un roommate, ella se tenía que mudar. Le dije, bueno, mudámonos juntos, ¿no? Carlos acogió a Mariela como si fuera su propia madre. Ambos comparten los gastos por el alquiler de este lugar. Sin embargo, Mariela Trejos no cuenta con familia, dinero ni trabajo frecuente. Con más de 70 años, la talentosa actriz debe luchar a diario por sobrevivir en un país al que llegó hace más de cinco décadas. Usted creyó todo a este país. ¿Se siente decepcionada? Mira, mi amor es tan grande por el Perú que ni siquiera me puedo decepcionar de él. Y yo no puedo soportar que alguien hable mal del Perú. Y yo, cuando alguien dice algo en contra del Perú, yo refuto. Así, voy bajando, suavecito, para no caerme, porque tengo que hacer un trabajo muy importante. Había una vez una guapa actriz nacida en Cali, Colombia. Corría en los años 70 y el Perú vivía el boom de la naciente televisión en blanco y negro. Mariela Trejos no lo pensó dos veces y decidió emigrar. Probar suerte en una ambiciosa telenovela que prometía ser todo un éxito continental. La historia de María Ramos convirtió a la peruana Sabi Kamalich en una figura internacional. Pero junto, la protagonista de Trenzas de Ébano resaltaba la figura de Teresa, protagonizada por una joven actriz colombiana. Y la gente ahí me amó mucho. Y yo los amé como siempre, amé a la gente de Perú. Y me dio muchos premios, muchas satisfacciones. Y fue la primera vez por esa novela que yo fui a Estados Unidos. El éxito de Simplemente María fue descomunal. Pero la llegada de la televisión a colores la devolvería a una novela inolvidable marcada por el brillo del ingenuo Carmín. Así comienza la vida, esto es lo que yo esperaba. Me alegro mucho que ya no estén haciendo amigas. Bueno, pero ahora tenemos que conversar de unos asuntos muy importantes. En 1985, la actriz encarnó a Violeta, la auxiliar de aquel Instituto de Chiquillas Alborotadas por el Primer Amor. Entre ellas, la hoy funcionaria municipal Susel Paredes, la actriz Joana Sanmiguel y la protagonista Patricia Pereira. Tuvo un momento culminante, impresionante de rey, que fue estupendo. Por eso te digo, se alargó como dos años. La novela de Lucho Llosa, producida por Iguana, le dio renombre y otras producciones, como la juvenil Torbellino y la recordada Rica Vicky, ambas de 1997. ¡Ay, qué placer tenerlo acá! Mi marido no está. Sin embargo, todo ello es parte del ayer. La actriz recorre los pasillos del Teatro Marzano. Las luces y el escenario siguen ahí, pero también los recuerdos de viejos amores en las fotos. ¿Es verdad que tú tuviste un romance con Orlando Salcha? Sí, claro. Sí. Como cuatro años. ¿Cuatro años? Claro. Inclusive pensamos en casarnos, en hacer un... Hicimos mucho teatro también. ¿Y qué pasó? Se enamoró de otra. Orlando Salcha se casó con la actriz Elvira de la Puente y Mariela, tiempo después, encontraría el amor en los brazos de Jorge Villorú, un argentino dueño de una editorial. Fue el amor de tu vida. Sí, 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 sí. Imagínate tú, 36 años de matrimonio. Un hombre maravilloso. No tuvieron hijos, llevaban una vida feliz, pero de pronto en el 2010, un paro cardíaco fulminante fue el preludio de la desdicha. Ay, qué pena haberlo perdido a ese hombre tan maravilloso. Dios mío. Pero es la vida, es la vida. Y de una manera tan extraña. Se acostó a dormir a la una y media de la mañana. Y yo seguí viendo la televisión. Y cuando él me dijo, no, no hay nada bueno, me dijo interesante en la televisión. Me dijo, mejor me duermo. Y se volvió así. Para mí yo le decía bendiciones. Dios te bendiga, descansa bien. Y le dio un beso. Dios te bendiga. Lo besé en la frente. Y después ya no despertó. Al día siguiente ya. La muerte se llevó al amor de su vida, dejándole como herencia maldita deudas y un juicio que la despojaría de su único patrimonio. Yo había ahorrado algo de dinero. Pero qué pasó, empecé a seguir viviendo mi vida como estaba acostumbrada. Y de pronto el dinero se fue acabando. Fue desalojada de su departamento, echada a la calle con todas sus pertenencias. Desesperada, sin saber a dónde voltear la mirada. ¿Y sabes quién? Me dio la mano alguien que lo tengo que decir, aunque ella no quiera, ofería la razón. Hizo un aporte muy grande y me ayudó Osvaldo Catón, Manolo Castillo, Mabel Duclos, las señoras de la asociación de damas colombianas. Mariela Trejos se resistía a exponer su realidad en las pantallas, pero accedió sencillamente porque ya no puede más. Yo lo que quiero es trabajar, ponerme bien, estar bien, 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 y plantarme de nuevo en el escenario, ante una cámara, lo que sea, pero trabajar, trabajar, pero un trabajo digno. A la actriz de las novelas más emblemáticas del país, hoy le ofrecen una propina de 200 soles para hacer escenas en películas o cortos universitarios. Por eso, en las noches, recita versos de García Lorca para poder juntar los 800 soles de alquiler de su habitación. Ha intentado pedir una pensión de gracia al Estado, pero su reclamo, justo y necesario, fue rechazado bajo el argumento de no ser peruana. Como si de nada valieran los 50 años de tablas en el Perú. A ella la condecoran, le ponen medalla por no sé cuánto, medalla en Miraflores, el alcalde, la ministra, no sé cuánto. Y que le nieguen una pensión es triste, ¿no? Porque si la llaman para un evento social, cultural, también deberían de llamarla mensualmente para darle su platita que se merece, ¿no? Frente a la vieja casonadaso de barranco, el escenario de la entrañable Carmín, Mariela mira su pasado con nostalgia, sin presagiar que varias sorpresas se avecinan. ¿A ti te gustan las sorpresas? Oh, sí, pero... ¡Ah, mira aquí! ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién crees? No sabes. ¿Quién? ¿Cómo está Violeta? ¿Cómo está mi Violeta linda? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo estás? ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¿De dónde saliste? ¿Tú estás en España? Estoy en España, pero... Sí, sí, he venido para... El gato, 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 precioso, precioso. El gato Bañuelos, el recordado actor de aquella novela hoy radicado en España, acudió de inmediato a su encuentro, pero también Susel Paredes, compañera en Carmín e implacable fiscalizadora en Magdalena, le envió saludos desde Miami. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Te mando un saludo desde Miami. No puedo ir a visitarte porque he venido aquí a hacer una cosa muy especial que después te voy a contar. No, por una vez. Me he casado, pero con otra chica. Así es que he venido a hacer aquí estos trámites y ya después te voy a ir a visitar con tu nueva sobrina. Siempre ha sido una inspiración para mí, para la actuación y un abrazo muy, muy grande desde aquí para ti, querida Mariela. Gracias. Con la emoción a flor de piel, la actriz ya estaba lista para entrar a la máquina del tiempo y reencontrarse con un hierro. Y una hijastra en la ficción. ¡Parte, amor! ¡Parte, amor! ¡Parte, amor! ¡Ay! ¡Ay, qué hermosura! Te veo en tu programa, los dos los veo, reina, 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 linda. Mil perdones por todos los maltratos que te daban las novelas. Ay, tan bellos. Y yo decía yo, ay, cómo me da el pena acordarme de cómo la maltrataba tan divina, cómo enseñó tan hermosa. ¡Qué hermosura! Sí, él me dice unos amigos que conociste mucho, ¿quiénes? Trabajaste con ellos en las novelas, ¿quiénes? ¿Serán? ¿Quiénes? Y eran ustedes de me cante pareja tan hermosa. Ismael y Birna recordaron los tiempos de la rica Vicky junto a ella y apoyaron a Mariela en su lucha por volver a los escenarios. Una vez que sales del aire, la gente te amó en un momento, pero luego pasas totalmente desapercibido, pasas a un segundo plano. Ya no estás, ¿no? Y si ya no estás y ya no eres vigente, entonces ya eso no significa nada para tu economía. Y es bastante cruel en realidad. En Colombia, su tierra natal, Marina Trejos tiene familiares que no ha visto en décadas. El Perú sigue siendo su único hogar. La tierra donde dejó una semilla, floreció con su arte y donde hoy lo que menos puede cosechar. Es ingratitud.